Entender a los oromuros de una manera eficiente es el objetivo de este taller que se está realizando en el Centro Cultural de España en Málavo. Después de asistir a varios talleres como alumno, el joven camerunés ha iniciado una nueva aventura en el Centro Cultural de España en Málavo impartiendo el taller del lenguaje de signos a los ciudadanos. Aquí solamente es para explicar algo, una palabra, pero aquí es normalmente donde se colocan todos los grados de la C, es decir, A, B, C, D. Según el monitor, el objetivo de este taller es enseñar a los participantes cómo comunicarse con los sordomudos. El taller lleva ya una duración de dos semanas y se encuentra en la actualidad en una faceta bastante avanzada, cual es prácticas de conversación. Normalmente por una persona que no sabe los signos parece un poco difícil, pero con el tiempo una persona puede aprender y saber cómo comunicar con la gente. No es difícil por una persona que ya ha empezado a aprender a partir de ese momento. A Bion le sorprende y le agrada la rapidez por el que sus alumnos han asimilado los conceptos básicos. Estamos viendo que ahora cada uno está progresando, cada uno tiene su nivel, pero cada uno está progresando ahora. Hemos hecho dos semanas de clase, pero estamos haciendo muchas cosas. Asisten a esta clase gente como Héctor Castaño, representante de la ONG Potencia Juvenil, así como el dramaturgo Narciso Echuaca, entre otros.